Estimados estudiantes a continuación vamos a tratar el tema de la resolución de expresiones como ustedes conocen las expresiones se constituyen un elemento fundamental en la definición de procesos de cualquier problema de programación puesto que gracias a ellas podemos obtener los cálculos necesarios que nos llevan a tener los resultados las expresiones se forman por la combinación de operadores y operandos en este caso los operandos vienen a representar una variable o un valor específico de una categoría que puede ser numérica de texto o booleano y los operadores por su parte me permiten realizar cálculos u operaciones y corresponden a tres categorías que en este caso serían aritméticos, relacionales y los lógicos vamos a ver como se construye una expresión en este caso como un ejemplo si se desea calcular el iva de una factura podemos armar una expresión en la cual decimos que el valor del iva es igual al monto de la factura multiplicado por 0.12 en este caso monto factura que es el operando 1 se constituye en una variable el operador que en este caso es el asterisco que representa la multiplicación dentro de la categoría de operadores aritméticos y 0.12 que es un valor constante o es un valor numérico en este caso es el operando 2 para resolver las expresiones hay que considerar la que denominamos la precedencia implícita y las operaciones obviamente que cada operador nos permite hacer en esta tabla podemos apreciar el símbolo que se usa, la operación que hace, la precedencia que tiene y el tipo de resultado que podemos obtener comenzamos viendo en primer lugar la potenciación que es el operador que tiene mayor precedencia y por eso tiene el número 1 el resultado que genera es un dato numérico luego tenemos la multiplicación y la división cuya precedencia es 2 y también genera un resultado numérico y finalmente tenemos la suma y la resta cuya precedencia es 3 y en este caso significa que cuando nosotros tenemos una expresión que combina algunos de estos operadores debemos resolver en primer lugar los que tienen la precedencia 1 luego los que tienen precedencia 2 y finalmente los que tienen precedencia 3 vamos a ver un ejemplo en este caso tratamos de resolver la expresión que dice que c es igual a 2 al cubo mas 5 por 4 menos 5 al cuadrado al aplicar esta regla tenemos que resolver en primer lugar la potencia y en este caso hemos marcado 2 al cubo y 5 al cuadrado con lo cual tenemos que c es igual a 8 mas 5 por 4 y mas 25 luego resolvemos la multiplicación y la división como en este caso solo tenemos multiplicación entonces la expresión resultante será igual a 8 mas 20 menos 25 finalmente resolvemos las sumas y restas y en este caso tenemos un resultado de 3 otra categoría de operadores que tenemos son los operadores relacionales que nos permiten básicamente hacer comparaciones la precedencia que tienen estos operadores es número 4 eso significa que deben resolverse después de los operadores aritméticos en este caso tenemos el operador igual, el mayor, el menor, mayor igual, menor igual y el diferente d en este caso si queremos resolver la expresión en la cual d es igual a 3 mayor que 2 pues el resultado que obtenemos en este caso es verdadero el valor booleano significa que puede ser simplemente a dos valores puede pertencer a dos valores que es verdadero y falso finalmente tenemos los operadores lógicos y la precedencia implícita de estos es de categoría 5 los operadores lógicos en este caso tenemos AND, OR y NOT AND me sirve para determinar si es que se cumple una condición de acuerdo a las tablas de verdad que vamos a ver un poco mas adelante al tener la precedencia 5 significa que se resuelven después de los operadores relacionales las tablas de verdad en este caso que tenemos son si tenemos verdadero AND verdadero el resultado es verdadero en todos los demás casos por las combinaciones de verdadero falso tenemos falso luego con el operador OR es al contrario es decir basta que uno de los operadores perdón de uno de los operandos sea falso sea verdadero el resultado será verdadero y el operador NOT simplemente lo que hace es negar si algo es verdadero lo hace falso y si el resultado es falso lo hace verdadero veamos un ejemplo quiero calcular el valor de la variable RES y en este caso tenemos 3 mayor que 5 o 8 mayor que 6 en este caso 3 mayor que 5 el resultado es falso y 8 mayor que 6 es verdadero al aplicar el operador OR tenemos como resultado verdadero porque tenemos un resultado verdadero con el OR se hace verdadero luego tenemos que cuando hay expresiones que combinan operadores de varias categorías se debe resolver en primer lugar los operadores aritmeticos luego los relacionales y finalmente los lógicos veamos un ejemplo en este caso tenemos esta expresión lo primero que tenemos que hacer es identificar los operadores aritmeticos y dentro de los operadores aritmeticos pues naturalmente tenemos lo que son la precedencia implícita en este caso resolvemos primero las potencias operadores con lo cual tenemos una expresión como la que tenemos acá que se es igual a 8 por 4 mas 21 and 4 mayor que 4 finalmente resolvemos estos operadores tenemos 32 mayor que 21 y 4 mayor que 4 en este caso la expresión nos queda con únicamente operadores relacionales y operadores lógicos al resolver los operadores relacionales tenemos acá verdadero y acá tenemos falso finalmente nos queda por resolver el operador lógico con el cual tenemos un valor de falso y finalmente tenemos lo que conocemos como precedencia posicional cuando una expresión se tiene juntos varios operadores de la misma precedencia siempre se deben resolver de izquierda a derecha en este caso la expresión tiene dos multiplicaciones una división y una potencia en este caso tal como se debe resolver en primera instancia deberíamos resolver los de mayor precedencia la mayor precedencia en este caso la tiene la potenciación sin embargo una vez resulta la potenciación con el cual obtenemos 3 al cuadrado 9 tenemos dos operadores mas tenemos dos multiplicaciones y una división y en este caso debemos empezar a resolver de izquierda a derecha con lo cual tenemos 30 por 3 dividido para 9 menos 8 para 2 en este caso ya hemos resuelto la multiplicación puesto que tiene mayor precedencia sobre la resta resolvemos la expresión tenemos 90 para 9 menos 4 90 para 9 me da 10 luego aplicamos la resta y obtenemos un valor de 6 luego hay situaciones en las que necesitamos trabajar con una precedencia explícita es decir explícitamente necesitamos alterar los resultados que se pueden obtener en una expresión en este caso para resolver con precedencia explícita se debe resolver en primer lugar lo que esta dentro del paréntesis comenzando por los paréntesis internos veamos un ejemplo tenemos una expresión aca que dice not bueno algunas operaciones aca y en este caso aplicando todo lo que hemos visto debemos resolver en primer lugar lo que tenemos en paréntesis y dentro del paréntesis no debemos olvidar las precedencias implícitas en este caso tenemos que primero hay que resolver la parte aritmetica en este caso 2 por 3 es 6 por 5 es 30 mayor que 4 por 2 es 8 entonces este todavia no se resuelve aca sucede lo mismo entonces 3 al cuadrado me da 9 y 5 al cuadrado me da 25 nos quedan operadores relacionales y operadores lógicos y lo que esta entre paréntesis al resolver tenemos verdadero y falso finalmente tenemos un falso al aplicar el operador de negación tenemos como resultado verdadero